Buenas tardes, soy Ignacio Montagut, director general de la empresa Bionte Nutrition de España. Somos una spin-off del grupo Andrés Pintaluba, empresa ya de 45 años de historia en el segmento de la salud y la nutrición animal. En esta oportunidad les voy a platicar más en concreto de la empresa Bionte. Somos un especialista en la mitigación de los riesgos por las micotoxinas en la nutrición animal. Tenemos productos específicos para todas las especies de destino. El valor agregado no es simplemente nuestro producto, sino también el servicio que ofrecemos a nuestros clientes. En el caso del Perú, tenemos una alianza estratégica con la empresa Gamavet en la que no solo pretendemos aportar productos novedosos con innovación para resolver los problemas de las micotoxinas en nutrición animal, sino que el objetivo, y es el más importante, ofrecer servicio, atención personalizada a los clientes que redunden en una mejora de la nutrición animal de las producciones en el Perú. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Gamayo, médico veterinario, técnico de la empresa Gamavet. En esta oportunidad, desde Atlanta, participando en el IP 2023, quiero presentarles a VionT, del Grupo Pintaluga, nuestra nueva representada, con la cual vamos a trabajar el Quimitox Plus, un nuevo secuestrante de micotoxinas de gran expectativa y de mucho espectro para controlar y minimizar el efecto de las micotoxinas. Quimitox Plus se va a encargar de absorber, bioproteger y de alguna manera, con nuestro añadido de hidrolizados de levadura, generar una mejor absorción a nivel del sistema digestivo. Muchas gracias por participar y darnos la oportunidad y esperamos poder en Perú hacer grandes cosas con nuestros clientes, criadores de aves y cerdos a nivel nacional. Un gran abrazo y los saludo desde Atlanta. Muchas gracias. ¡Gracias!